Con los grandes éxitos dejados por el gran Chacalón Este éxito dice Ven, ven, mi amor Uy, que rico, si señor Que rico, rico Ahora Chacalón, cierre tu corazón a conocer Chacalonero Hey Te doy, sinza mi corazón Es por ti Quiero, cuando te quiero, cuando te quiero Te doy, sinza mi corazón Es por ti Quiero, cuando te quiero, cuando te quiero Regresa, mi bendita Regresa, mi amor ¿Dónde me hagan más vivir, si van a llorar? ¿Dónde me hagan más vivir, si van a llorar? Ven, di amor Hola, hola Hola, hola Baila, baila Que doy, siente mi corazón, que por ti 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 No me hagas más sufrir, ni vas a llorar No me hagas más sufrir, ni vas a llorar No me hagas más sufrir, ni vas a llorar Gracias.